Solidaria Dicen que tienen la pena que la hacen llorar Altanera preciosa y orgullosa No permiten la quieran consolar Pasan luciendo su real majestad Pasan caminas los miras y menos jamás La vigina tiene pena y dolor La vigina no conocerá amor Altanera preciosa y orgullosa No permiten la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Música La vigina tiene pena y dolor La vigina no conocerá amor Altanera preciosa y orgullosa No permiten la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Música 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 Música